Bienvenidos a Olga Plus. Hoy en la sección de Decora Life hacemos un recorrido a una casa, pero nos vamos a lo que está hoy en moda, los complejos residenciales a las orillas de las playas. Visitamos este complejo residencial que desde que entramos es precioso, todas las opciones que ofrece, pues tiene un poco de equitación, un pequeño zoológico donde vemos venados, monos y otros animales, una cancha de fútbol, casas pequeñas que se pueden arrendar para aquellas personas que no tienen una residencia hecha aquí, pero que quieren disfrutar de todo el complejo y es un complejo que está al nivel del mar, pero lo lindo es de que todas las casas están abiertas, no están separadas por muros, nada más por setos, por plantas, vemos mucho verdor, un increíble gusto, sobre todo en lo que es la construcción y la jardinería y vamos a visitar esta casa que se fue haciendo por etapas. La primera etapa se hizo para disfrutar de lo que era la piscina y poder venir en el día y después vinieron los hijos, los nietos y fue cambiando las opciones y eso es lo que les vamos a presentar hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero le dan algún tipo de mantenimiento? Una vez al año le ponen anticorrosivo. Anticorrosivo, hay que lijarlo con el anticorrosivo y después su sellador. Y así se mantiene. Pues es increíble, porque en el mar a veces hay cosas que son, sobre todo el tema de hierro, ¿verdad? Es más sutil a las inclemencias de la erosión de los salinos de la playa. Y entonces además hay un cuarto de servicio, un área de bodega. El área tiene bodega, afuera también y adentro para la distancia. Y tiene sus lavaderos y dos bodegas más. ¿Algún consejo que tú pudieras dar para alguna persona que se inspire en este estilo de casa y que la vaya a hacer, que tú creas que después de que le hiciste te hubiera gustado haberla alguna cosa de diferencia? ¿O que te guste y que te parece que es un buen consejo? Quizás, tal vez un poco más amplio el corredor y el jardín de adentro. Ah, sí. Un poquito, tal vez más amplio. Para los días que hay tormenta y no se puede salir. Se puede salir quizás un poquito. Y los niños tengan un lugar donde estar. Para que tengan, sí. Pudiera ser. Me parece que el área social exterior donde está el desayunador o donde está el comedor amplio, yo digo desayunador, pero en realidad el comedor amplio, el techo es tan grande y baja tan bajo el alero que no puede azotar demasiado la lluvia. Y la posición donde está es un lugar que aunque sea un día de lluvia se puede usar como parte de la casa. Sí, no, lo que es la terraza la ocupamos totalmente. Aunque esté lloviendo. Aunque esté lloviendo, sí. Entonces hay bastante donde estar, hay bastantes ambientes, se puede repartir toda la familia. Toda la familia. Pero qué bueno es tener un lugar como este, una casa de campo que al mismo tiempo te da todas las facilidades como para estar a gusto y estar cómodos y poder compartir la familia junta. Sí, es una manera. Que al final me parece que aparte de que estimula el sentido de familia y que los nietos y los primos y todo crezcan juntos y compartan y se conozcan, que cada familia se desintegre y tome el fin de semana a distintos lugares impersonales y que al final hasta pensando en la economía, creo yo que es una buena inversión pasarla en familia y juntos. Es más fácil cocinar juntos que salir a un restaurante. Sí. Por lo que pagas en una cueta para una familia a lo mejor comes una semana en un lugar como este ya haciendo un menú y conviviendo. Y las historias y los recuerdos que salen de tiempos como estos no tienen precio. No tienen precio. Así es. Pues les agradezco muchísimo el recorrido y el tiempo que nos han dado y que hayamos podido abrir un lugar tan lindo para tener un nuevo concepto adentro de lo que es una casa de campo a la orilla del mar. Gracias. 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 Lo que sea al entrar a esta casa y llame la atención y se luzca sea la fuente. Una excelente opción si queremos renovar algo nuevo. Gracias. 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 Estén conmigo unos minutos aquí en el spa centro y compartan y conozcan uno de los tantos tratamientos que nos pueden ofrecer para pasar una experiencia inolvidable, vivir unos momentos sabrosos, ganar energía, salud y belleza. Estén conmigo un rato aquí en el spa. Estén conmigo un rato aquí en el spa. Ahorita vamos a hacer lo que es un afectado luxury. Primero hacemos lo que es una mascarilla para eliminar lo que son las impurezas del rostro. Luego lo retiramos con compresas de agua tibia, eliminar lo que son las impurezas en forma circular del rostro. De igual forma la retiramos con compresas de agua tibia. Esto sirve para hidratar y suavizar lo que es la piel para preparar el afectado. Aplicamos lo que es la espuma. Luego empezamos a afectar. Luego de haber afectado, quitamos lo que es el residuo de espuma, siempre con compresas de agua tibia. Y aplicamos lo que es una crema hidratante. Una crema hidratante que lo que hace es ayuda a cerrar los poros y a evitar el enrojecimiento de la piel. Lo hacemos en forma circular con pequeños masajes. Aparte que contiene mentol para refrescar lo que es el rostro. ¿Les gustó la experiencia? Es increíble todo lo que sucede en Semto. Su menú de lo más extenso. Y les tengo una sorpresa. Cuando vengan digan mi nombre, Olga o Olga Plus, y les van a dar algo a cambio. ¡Suscríbete al canal!